Hola y bienvenido al curso de Vue.js con Quasar Framework. Si no conoces, Quasar Framework es un framework que nos ofrece la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de aplicación, aplicaciones SPA, SSR, PVA y aplicaciones híbrida junto con Electron para escritorio, con el mismo código, utilizando Vue.js. No necesitamos nada más. Sabiendo Vue.js vas a poder desarrollar aplicaciones para Android, para iOS, para escritorio, aplicaciones web progresivas, aplicaciones server-side rendering y single-page application. Y todo con el mismo código base. Esto es lo que vamos a estar desarrollando nosotros en este curso. Una aplicación web progresiva. ¿Qué es una aplicación web progresiva? Una aplicación que se comporta como una aplicación móvil. Puedes ver la apariencia. Es la de una aplicación móvil. Tiene sus tabs. El scroll se comporta perfectamente. Podemos movernos por las páginas. Tenemos la aplicación en distintos idiomas. En este caso son dos idiomas, pero podríamos adaptar más. Está utilizando Vue.js para manejar toda la información de la aplicación. Utilizamos IndexedDB para persistir los datos. Utilizamos la técnica de Network First con el Service Worker, que al final es quien nos va a ayudar a que nuestra aplicación trabaje offline. Los Service Workers. No vamos a desarrollar nosotros un Service Worker, sino que vamos a utilizar el que ya viene, en este caso, con Vue.js, con Quasar Framework. El que ya viene integrado es el que vamos a utilizar. Pero también te voy a explicar cómo puedes escribir el tuyo para cachear los recursos que quieras y utilizar la técnica de caché que desees. Una vez te familiarices con la API de Workbox y todo lo que nos ofrece, vas a poder hacer lo que necesites. La idea de este curso es desarrollar una aplicación que trabaja con conexión y que trabajas también sin conexión. Aunque no tengamos conexión, si yo actualizo la aplicación, puedes ver que esta aplicación está respondiendo. En cambio, si vengo a la web de Quasar y pongo offline y actualizo, me sale el dinosaurio, porque esta aplicación no es una PVA y no trabaja sin conexión. Así que esta es una de las principales ventajas de una PVA. El Service Worker, junto con la técnica de caché, se encarga de servirnos la aplicación. Obviamente, primero la tenemos que haber visitado y una vez la hemos visitado, queda almacenada en caché y las veces siguientes las vamos a poder visualizar sin conexión. Si tuviéramos conexión, podremos iniciar sesión y también sin conexión, una vez la hayamos hecho la primera vez. Vamos a acceder. Vamos a entrar. Y una vez entramos, nos dice que el usuario esté autenticado. Y tenemos la página de noticias y tenemos un Dragware Navigator donde notice hola al usuario que está autenticado. Tenemos la página de noticias donde, como tenemos conexión, estamos haciendo en este caso peticiones a la API. Como puedes ver, estamos paginando los resultados. Aquí aparece ya del 30 al 45. Si vuelvo a hacer scroll, aparece la siguiente petición, del 45 al 60. Aquí la puedes ver con los datos que nos está devolviendo y todo se comporta de la forma esperada. Además, tenemos la posibilidad de decir que queremos trabajar offline. Y en este momento, en lugar de tener los datos que teníamos, si venimos aquí a View, podemos ver que en nuestro componente, vamos a revisar nuestro componente. Aquí dentro de App, MyLayout, CoolLayout y aquí tenemos el Container y tenemos NukesPage. El Array de Nukes es el Array de las noticias. Ahora tenemos 100, pero si vengo aquí y digo que no quiero trabajar offline, que quiero trabajar con conexión, automáticamente coge los datos que teníamos previamente paginados. Por lo tanto, si trabajamos sin conexión, vamos a tener todos los registros que, al iniciar sesión, hemos cogido de la base de datos y hemos guardado. Y así, el usuario, en cualquier caso, va a poder estar visitando las noticias para que, aunque se quede sin conexión, no se quede sin poder visitar nuestra página web. Una aplicación de noticias siempre tiene que estar con conexión. Y en este caso, trabajando con conexión o sin conexión, la aplicación va a seguir funcionando. Además, va a poder cerrar sesión en cualquiera de los casos, con conexión o sin conexión. Y también, aunque no tenga conexión, va a poder también acceder a la aplicación porque, una vez hemos guardado la información, vamos a poder iniciar sesión sin conexión. Por lo tanto, es una aplicación completa que te va a enseñar, bueno, todos los truquitos que hay basado en mi experiencia, que básicamente es de un año y cuatro meses centrado en el desarrollo de una PVA a fondo y donde he tenido que aprender muchas cosas y todas estas cosas estoy utilizando Quasar Framework y lo que te quiero transmitir para que tú también lo puedas utilizar en tus proyectos. Para tomar este curso, necesitas previamente haber hecho como mínimo el curso de Vue.js2 y Vue.js desde cero. Es un curso de nueve horas y media, 120 clases, donde se explica todo desde cero. Se empieza con una página index.html y se terminan desarrollando un montón de aplicaciones con Vue.js. Una vez finalices este curso, podrás hacer sin ningún tipo de problema este curso y lo vas a entender todo a la perfección. Si no tienes experiencia con Vue.js y con Vue.js, no te molestes en tomar el curso porque no vas a entender nada. Nosotros damos por hecho que el usuario que toma el curso ya sabe trabajar con Vue, con Vue.js, con el router y con todo lo que estamos viendo aquí. Espero que te haya parecido interesante y cualquier duda que tengas en el curso, no dudes en utilizar el foro y te ayudaré en lo que necesites.